Él es celoso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú Y cuán grandes tus efectos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto Él nos ama Cuánto nos ama Dios Él es celoso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú Y cuán grandes tus efectos son por mí Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Somos su porción y en nuestra recompensa La reducción nos ofrece por gracia en sus ojos Su gracia es un mar en que nos unimos El cielo y la tierra con un beso se encuentran Y mi corazón con fuerza Y mi corazón con fuerza palpita por ti No tengo tiempo para excusas Cuando pienso en cuánto Cuánto Él nos ama 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 Aquí estoy, rodeado de problemas Llorando porque ya no puedo más Me abraza la soledad y solo puedo pensar En como otra vez me han vuelto a traicionar Yo necesito a alguien que me dé la mano con sinceridad Yo necesito a alguien que del mismo suelo me pueda levantar Me pueda levantar Rómpeme de nuevo Rompe estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Rómpeme de nuevo Lléname con tu presencia Pensarán las heridas Que mi alma lo anhela Aquí estoy, rodeado de problemas Llorando porque ya no aguanto más Me abraza la soledad y solo puedo pensar En como otra vez me han vuelto a traicionar Yo necesito a alguien que me dé la mano con sinceridad Yo necesito a alguien que del mismo suelo me pueda levantar Me pueda levantar Me pueda levantar Rómpeme de nuevo Rompe estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Lléname con tu presencia Ven sanar Ven sanan las heridas Que mi alma lo anhela Que mi alma lo anhela Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Rompe estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Rómpeme de nuevo Llamen con tu presencia Ven sanan las heridas Que mi alma lo anhela Que mi alma lo anhela Nada se compara, Señor, a tu presencia Es inconfundible, Señor, tu dulce voz Eres más fragante que el lirio de los valles Eres más hermoso que una bella flor Solo quiero tu presencia Solo quiero estar contigo Ven, dansemos, amado mío Ven y enviágame de amores Solo quiero tu presencia Solo quiero estar contigo Oh, ven, dansemos, amado mío Ven y enviágame de amor por ti Cuantos quieren ser embriagados de amor por el Padre esta noche Levanta tu voz entonces y canta con nosotros Nada se compara Señor, Señor, a tu presencia Es inconfundible, Señor, tu dulce voz Eres más fragante que el lirio de los valles Más hermoso Eres más hermoso Solo quiero una bella flor Levanta tu voz y dile, Señor Solo quiero tu presencia Solo quiero estar contigo Oh, ven, dansemos, amado mío Ven, dansemos, amado mío Ven y enviágame de amores Solo quiero tu presencia Solo quiero tu presencia Solo quiero tu presencia Solo quiero estar contigo Ven, dansemos, amado mío, ven y enriágame de amor por ti. Déjame de amor por ti. Solo quiero estar en tu presencia, Dios. En tu presencia, Dios. En tu presencia, Dios. Te puedo sentir. Mi corazón empieza a palpitar. Ya oigo tus pasos acercándose. Sé cerca, muy cerca de ti. Que te quiero adorar. Los pastos delicados. Puedo respirar. Llévame allá. Llévame contigo. Quiero conocer ese gran lugar. Llévame allá. Llévame Jesús. Quiero conocer ese gran lugar. Cerca, muy cerca. Te puedo sentir. Te puedo sentir. Mi corazón. Mi corazón. Empieza a palpitar. Y ha oído tus pasos. Y ha oído tus pasos acercándose. Cerca, muy cerca de ti. Cerca, muy cerca de ti. Que te quiero adorar. Cerca, muy cerca de ti. Cerca, muy cerca de ti. Cerca, muy cerca de ti. Ese lugar, muy cerca de ti. Quiero respirar. Llévame, llévame allá. Llévame contigo. Quiero conocer ese gran lugar. Llévame allá, llévame Jesús, quiero conocer ese gran lugar El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas Y así da honra a su nombre, aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré Llévame allá, llévame contigo, quiero conocer ese gran lugar Llévame allá, llévame Jesús, quiero conocer ese gran lugar Hay una gloria en este lugar que quiere descender Hay una gloria en este lugar que quiere descender Hay una gloria en este lugar que quiere descender Hay una gloria en este lugar que quiere descender Si tú le adoras, aquí desciende Si tú provocas, manifiestas su poder Hay una gloria en este lugar que quiere descender Hay una gloria en este lugar que quiere descender Hay una gloria en este lugar que quiere descender Gracias por ver el video.